Radio TPH punto com Presenta Acaxigo y su gente Con Eliseo Sallas Política, comentarios, entrevistas y lo más importante, su opinión Acaxigo y su gente Con Eliseo Sallas Con la información más sobresaliente del municipio de Acaxigo Acaxigo y su gente Bienvenidos Amigos y amigas de este programa Acaxigo y su gente Me da mucho gusto recibirlos en esta entrega De este día jueves 17 de diciembre del año 2020 Pues ya casi a punto de concluir este año En el cual pues bueno va a ser va a quedar muy grabado en la historia de México De nuestro estado y de cada uno de los lugares donde radicamos Asimismo también creo que pues nos ha dejado mucha mucha huella Quiero dar las gracias Al licenciado Francisco Jiménez Villa Por la oportunidad De poder transmitir Y de darme la oportunidad De comunicarme con toda la gente De mi municipio Acaxigo Y de parte de todos los municipios En la región que es donde nos sintonizan Aquí a través del 89.9 FM Y también dentro de la plataforma De Facebook A través de Radio Tepeca.com Así como también en Instagram Twitter Ahí este Pues bueno Hasta donde llegamos Aquí Desde Tepejiz de Rodríguez Hasta Noopalucan Y de Tlacotepet De Benito Juárez Hasta Amozoc La verdad me da mucho gusto Poder estar con ustedes Y permitirme entrar En cada uno De sus aparatos móviles De La comodidad de su hogar Muchas gracias Porque me dan esta oportunidad Y quiero decirles Amigos y amigas Como hace un momento Lo estaba yo comentando Bueno pues este año ya Está a punto de terminar Este año En donde A muchas personas Seres queridos Partieron Por la situación De esta pandemia Del coronavirus Y que de verdad Bueno pues ha dejado Una Historia trascendental En cada una de las vidas De nosotros También así mismo Quiero decirles Que Pues bueno Tenemos que seguir La vida continúa La vida Tiene su paso Tiene su ritmo Tiene nuevas Nuevas oportunidades Y algo que manifiesto yo Muy seguido Es que todos los mexicanos No únicamente En este tema De la pandemia Hemos vivido Bueno Desde que tenemos Uso de razón Personas más Mayores que nosotros Pues también Han vivido Años inolvidables Y creo que hoy La solidaridad De todos los mexicanos Pues bueno Tenemos que verla Reflejada Y tenemos que tomar Nuevamente la iniciativa Para poder ser solidarios Con nuestros prójimos Con las personas Que de alguna manera Tienen ahorita Los estragos De esta enfermedad Y que se encuentran Hospitalizados Desgraciadamente Pues bueno A nivel nacional Ya va más Más arriba De 115 mil personas Que han perdido La vida Y que bueno Ya no es Como decirles Ya no es Necesario A lo mejor Estar responsabilizando A las autoridades Y estar quejándonos En ese sentido Creo que Hoy tenemos que ver Nosotros Por nosotros mismos Por cuidarnos Nosotros Y cuidar también A nuestros seres queridos Porque nadie De nosotros Nos gustaría En estos momentos Llegar a perder A un ser A un familiar De verdad Tomemos Y que Aunque se vuelva Repetitivo No salgan de casa No salgamos de casa Taparnos Con el cubrebocas Para no Seguir con la cadena De contagios Salir lo más Indispensable Dejar El campo abierto A todas las personas Que están en edad Que no Corren tanto riesgo Utilizando El cubrebocas Pero que ellos Sean los motores Y que reactiven La economía Para que este país Siga adelante Tenemos Tenemos Muchas limitaciones Muchos temas En los cuales De verdad Quiero decirles Que Pues es También parte De nosotros De la responsabilidad Que tenemos Y que en este caso Por ejemplo Pues miren Un tema ahorita Por la temporada De invierno En donde tenemos Que cuidarnos bien Pues viene ahorita El tema De las bajas temperaturas Y donde es un factor Principal También Para que Se corran riesgos Porque a lo mejor Únicamente Sea una gripa Y que bueno Pues se confunda Con los síntomas Que tiene Y que refleja El coronavirus El COVID-19 Pues bueno Va a tener que meter Va a haber Muchos problemas Y bueno Como se dice Se van a saturar Nuevamente Los hospitales Hoy por ejemplo En la mañanera Y que bueno Y es de reconocerle Al señor gobernador Del estado Al licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta Que giró Las instrucciones Para que Los hospitales Regionales De Los hospitales De la capital Del estado Se vuelvan A rehabilitar Por el tema De que Vuelva A darse Mayor afluencia Con las personas Que se lleguen A contagiar O con las personas Que lleguen A tener una gripa Como le dicen Hoy Atípica Y que entonces De verdad Pues va a poner En riesgo Muchas Muchas Este Vidas Se ordenó Ya por ejemplo Que se vuelva A rehabilitar El hospital De Tecamachalco El de Catlán De Osorio El de Teciutlán El hospital Norte Aquí de la ciudad De Puebla Entonces Creo que Es porque ellos Han tenido Una medición Han visto Los Los Temas De las personas Que siguen Este Contagiándose Y es un tema Bien importante Porque por ejemplo Hoy Hoy jueves Diecisiete De Diciembre Se tuvieron Doscientos Ochenta Nuevos Contagios De personas Contagiadas Por el COVID-19 Con Cuarenta y cinco Defunciones Que se sumaron A los que ya se vienen Este Manejando Desde hace nueve meses Y que por ejemplo Aquí en Puebla Únicamente en Puebla Tenemos Cuarenta y cinco mil Ciento noventa y seis Personas Contagiadas Por el tema Del coronavirus En los hospitales Tanto privados Como públicos Andan alrededor De quinientos Ochenta y un Personas Que Este Están siendo Atendidas Con el tratamiento Que bueno Que ya se sigue De protocolo Para el tipo De estas enfermedades Y que se tiene Alrededor de Ochenta y un Personas Intubadas Y que bueno Eso genera De verdad Un gasto Pero lo económico Como sea Va y viene El tema Importante Es la salud El tema Importante Es la persona Que está Sufriendo El tema De estar Intubado Entonces creo Que nosotros Tenemos esta Gran responsabilidad De hacerlo Y que también Hasta este momento Llevamos ya Cinco mil Seiscientos Treinta y dos Personas Que han partido Que han perdido La vida Y que han dejado También a sus familias Pues sin Sin esa Presencia Física Y que bueno Más en estas Temporadas Donde son Nostálgicas Donde son De reflexión Donde son Temporadas Que aumentan En este caso Muchos aspectos En la cuestión Económica Bueno pues Se generan El asalto El robo Se genera Conductas Fuera De lo que es El marco De la legalidad Y que bueno Pues De verdad Que pongamos De nuestra parte Para que esto Se vaya terminando Y que también Se tiene ahorita Por ejemplo Un tema Bien importante Que quiero compartir Con ustedes Amigos y amigas De que El gobierno Sabe Que tema Tiene que resolver Pero también De alguna manera Hay que Exigir Lo que a derecho Nos corresponda En este caso Me refiero Al tema De la influenza En donde Se ha anunciado La campaña De vacunación Nacional Contra la influenza Pero desgraciadamente Van Me han llegado Reportes De muchas De muchas personas Donde van Al centro De salud Ya sea El integral Del municipio A la CESA O bien A los hospitales Y no se cuenta Con la vacuna Se tiene muy limitada La vacuna Dejemos el tema Político Dejemos el tema De que Se va a utilizar En campaña De que no es justo Que se esté negociando O De alguna manera Coaccionando Y condicionando A las personas A través de la vacuna Porque no se dejan No se está permitiendo Y eso fue una Una reforma Que se hizo A la ley general De salud Específicamente Al tema De la vacunación En donde No se les permite A las instituciones Privadas De salud Los hospitales Que adquieran Que compren La vacuna Entonces Eso es algo Que está limitando Que las personas Que tienen la posibilidad De pagar Pues bueno Tengan que El derecho De aplicarse De aplicarse La vacuna Pero no Únicamente Porque tengan Una condición Y tengan La posibilidad Económica De que Ellos sean Únicamente Beneficiados El tema De la vacunación Es un tema Es un tema Que está Consagrado En la constitución En los marcos Jurídicos Tanto del gobierno Federal Del gobierno De los estados Y de los gobiernos Municipales No es un favor Que nos están haciendo Y tanto así Ha sido este tema Que La perspectiva De los gobiernos Federal Y estatal Como lo dije Hace un momento En el caso De nuestro gobernador Han tomado Las medidas De prevención Y para De alguna manera Estar al pendiente En el caso De que llegara A saturarse Los hospitales Por la cuestión De la temporada De frío Que eso va a ser Un detonante Importante Para que nuevamente Se disparen Los temas De salud En la población Y que También Hoy Leyendo Y Investigando Algunos temas No se me hace Justo Que aquí Nuestra Como les dicen La primera línea De defensa Contra el coronavirus Que son los médicos Que son Las personas Que están Atendiendo En las instituciones De salud pública Que también Hay que decirlo Es un número Importante De personas Que están Están ahí Al pendiente De nuestra salud De estas instituciones Públicas Que estoy hablando De casi 790 mil Personas Que son involucradas Son las de Primera línea Los que tienen Contacto directo Con la persona Que llega Contagiada Del COVID O con la persona Que presenta Un síntoma Agudo De gripe Son 790 mil Personas Y que su salario Oscila Alrededor de 6 mil Hasta 14 mil Dependiendo La 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 capacidad O como se le llame En este tema La condición De la nómina En la que se encuentra Si es directivo Si es empleado De confianza Si es empleado Sindicalizado Y que En esta prevención Que está haciendo El gobierno Nacional Se tenga Proyectado El contratar Arriba de 500 Médicos Cubanos Ojo con esto Señoras y señores 500 Médicos Cubanos Que van a Percibir Un sueldo Arriba de 78 mil Pesos Para que vengan Supuestamente A atender A las personas Que tengan El problema Del coronavirus Es un tema Que desgraciadamente Hay que comentarlo Porque Tenemos que Valorar Ahorita La situación Y la condición En la que vamos A estar Parados En este tema Y que de verdad Pues bueno Ellos hacen su parte El gobierno Bien o mal Es el criterio Que aplican Y que nosotros Como personas Como ciudadanos Que tenemos Esos derechos También Cumplamos Con las obligaciones Y las medidas Y las indicaciones Que estas personas Que son conocedoras De los temas Bueno pues Nos Nos Indican Y que bueno Independientemente De que bueno Por esta misma Situación Del COVID Que bueno También Se da uno Ya casi También de alta Como médico Porque comenzamos A recetar Que el tecito Que el té De hojas De bugambilia Con ajo Con piña Con cítricos Bueno Esto es empírico Que nos ayuda Pero lo científico Es lo que nos salva La vida De muchas personas Que tienen este problema Ahorita Actualmente Y entonces Quiero decirles Amigos Que creo que Podemos contribuir Nosotros En este tema Podemos contribuir De alguna manera Muy Muy importante Porque De verdad Podemos salvar Muchas vidas Nosotros Desde nuestros hogares Podemos salvar Muchas vidas Creo que Hoy el gobierno Tanto federal Como estatal Y ya dentro De nuestro municipio Pues tienen que tomar Esas medidas Con mucha Conciencia Y de verdad Garantizar Garantizar Que la salud De todos Nosotros Esté dentro De un Dentro de una prioridad Para que podamos Seguir adelante Y sobre todo Reactivar La economía Que es Necesaria Que es Indispensable Porque Sin Sin ese Movimiento Económico Pues bueno También se complican Las situaciones Porque de alguna manera Todos tenemos Que trabajar Para poder llevar Nuestro sustento A nuestros hogares Agradezco mucho También a todas Las personas Que nos están Siguiendo Ahorita En esta transmisión Les agradezco Mucho Que el interés Su paciencia Y que están Aquí Acompañándonos En este programa De Acaccingo Y su gente Agradezco Agustín Sayas Que nos está Viendo en este momento A Guadalupe Díaz Que nos Manda Un saludo Muchas gracias Guadalupe A Fernando Pozos También nos está Viendo A Marco Ángel Tejeda Maceda Nos está Viendo Y bueno A todos Nuestros amigos Que de alguna manera Están visualizando Esta transmisión Muchas gracias De verdad Lo hago Con mucho gusto Con mucho Interés Por dar A comunicar Ciertas Situaciones Que de alguna manera Nos pueden ayudar A seguir Adelante En esta situación Que vamos A enfrentar Sigamos las indicaciones Y de alguna manera Todos nos vamos A cuidar Para poder Dar el brinco Y llegar A un 2021 En donde De verdad Hay que hacer Muchos compromisos Con nuestras autoridades Como por ejemplo Es el combate A la pobreza En donde podemos salir Todos consumiendo Lo local Ayudándonos Unos a los otros Con la compra De cada uno De los utensilios De cada uno De los artículos Necesarios De alimentos De manuales De todo lo que Se genera Entre nosotros mismos Ir logrando Que se compren Pero para poder Comprarlos Bueno pues también Necesitamos Poder adquisitivo Necesitamos caras Necesitamos recursos Necesitamos dinero Y que eso mismo Bueno se puede generar Con las personas Con nuestros familiares Que están Y que no corren riesgo Al poder salir A trabajar Necesitamos también Seguir Impulsando El sistema Para la cuestión Sanitaria Necesitamos A través Un problema También muy importante Que es la educación Que nosotros Ahorita que tenemos A nuestros hijos Ahí en nuestras casas Podamos también Darles una educación De calidad A través de los De la línea A través de los De los canales Que se habilitaron Para transmitir La El tema educativo Bueno pues depende De mucho Mucho de nosotros También un reto Que tenemos Para el 2021 Es que la seguridad La paz Y la tranquilidad En cada uno De los municipios Donde radicamos Donde están Nuestras familias Donde están Nuestros hogares De nuestros De las personas Donde cada lugar Radicamos Bueno pues que haya paz Que haya tranquilidad Que el índice De delincuencia Baje Que las personas Que de alguna manera Están actuando Fuera del marco De la ley Encuentren un empleo Digno Para poder llevar El sustento El recurso A cada uno De sus hogares Creo que No son Cosas inalcanzables Lo que estoy diciendo Ni tampoco Es algo Muy sentimental Creo que Si nos decidimos Y nos lo proponemos Lo podemos lograr Pero tenemos Que cambiar Y que de alguna manera De manera conjunta Solidaria Pues todos Lo podemos lograr Bueno amigos Y amigas De Acatzingo Y su gente Vamos a nuestro primer Corte De comercial Y en un momento Regresamos Les agradezco mucho Que están en esta Transmisión En Acatzingo Y su gente Estás escuchando Acatzingo Y su gente Con Eliseo Sayas En un momento Regresamos Porque sabemos Que una vida sana Es la mejor inversión Clínica materno infantil De la Cruz Cirugías en general Cesáreas Y partos Para cuidar de tu salud Contamos con las siguientes promociones Consultas A embarazadas Con ultrasonido Doscientos pesos Papa Nicolau Ciento sesenta pesos Contáctanos A los teléfonos Doscientos veintidós Tres cincuenta y ocho Veinte veinticinco O Doscientos veintidós Doscientos diecisiete Ochenta y seis setenta y nueve Te esperamos En calle Once Poniente Número trescientos tres Barrio El Santuario En TPEAK Puebla Para mayor referencia Atrás del INE Clínica materno infantil De la Cruz Radio TPEAK Punto com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como Comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armade Promociones del mes Cilindro de veinte kilos Con ocho por ciento de descuento A tan solo novecientos sesenta Pesos Estuba Fraga De tres a cuatro quemadores Y un sartén de regalo A solo seiscientos sesenta Pesos No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número cuatrocientos de seis En TPEAK Puebla De lunes a domingo De nueve a m A ocho pm Para más información Comunícate al Veintidós treinta y uno Trece Veintidós treinta y siete Ferretería La Victoria Radio TPEAK Punto com Novedades y artículos de temporada Centeno Tenemos a la venta Series de adornos navideños Escarcha Disfraces Para tus pastorelas Y eventos especiales Te cotizamos Y conseguimos Lo que tú necesites Visítanos En calle Miguel Negrete Oriente Número ciento trece O comunícate Al dos veintitrés Ciento ocho Cincuenta y siete Cuarenta y dos Tenemos todo lo que buscas Para tus fiestas navideñas Novedades y artículos De temporada Centeno Radio TPEAK Punto com Porrajera TPEAK Le ofrecemos Venta de alimentos Para todo tipo de ganado Acuacultura Mascotas Porraje También contamos Con implementos Para ganado Como bebederos Y comederos Te ofrecemos Servicio a domicilio Al número Veintidós treinta y uno Cero tres Cuarenta y tres Dieciocho Y Veintidós treinta y uno Setenta y cinco Cero cuatro Cero ocho Con un horario De ocho am A seis pm De lunes a viernes Y los sábados De ocho am A tres pm Estamos ubicados En calle dos norte Número ciento seis Colonia centro TPEAK Puebla Distribuidor autorizado De alimentos Apiaba Forrajera TPEAK Radio TPEAK Punto com El laboratorio clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos Análisis clínicos Estudio de rutina Especialidad Patología Tenemos descuentos A personas afiliadas A IMSS ISTE ISTEP Seguro popular Y personas de la tercera edad Así como también A pacientes en control Visítanos en Cinco Oriente Número doscientos siete B En TPEAK Números de contacto Dos veintitrés Doscientos setenta y cinco Cero cinco veintitrés Dos veintitrés Doscientos setenta y cinco Cero dos setenta y dos Experiencia Que nos respaldan Laboratorio clínico Doctor Tejeda Laboratorio clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad De TPEAK Desde mil novecientos setenta y ocho Y fundado en la ciudad de Puebla Desde mil novecientos treinta y siete Radio TPEAK Punto com Amigos y amigas De Acatzingo En la región Directo desde Radio TPEAK Punto com Y por el ochenta y nueve Punto nueve De tu FM Sintoniza nuestro programa Acatzingo Y su gente Conduce El Iseo Sayas JN Todos los jueves De cuatro a cinco De la tarde Teléfono en cabina Dos cuarenta y nueve Ciento sepinta y uno Cero cero cuarenta y seis Síguenos en nuestras redes sociales Radio TPEAK Te esperan ¿Está? Amigos y amigas de Acatzingo Estamos de regreso en este programa De hoy jueves Diecisiete De diciembre del año Dos mil veinte Y quiero comentarles algo Que me llegó ahorita en un mensaje De parte de este señor Jaime Ortiz Jaime Ortiz Donde está haciendo una Un comentario De que Ojalá llegue A las autoridades Este Este mensaje Donde está manifestando Allá en Acatzingo Contamos con una agencia Investigadora del Ministerio Público Una mesa de trámite En donde Se recepcionan Todas las denuncias De hechos delictivos Que suceden En Acatzingo Y algunos municipios Que están conurbados Con Acatzingo Han Manifestado A través de esta persona Que El trato que se brinda Por parte de la titular Ahí De esa Agencia investigadora Pues es muy malo Me pone aquí Que es Una licenciada De nombre Iris Amigos y amigas De Acatzingo Esto Del Reporte De esta persona Se lo agradezco Mucho Que nos los haga De conocimiento A esta persona Le robaron Su camioneta Y que bueno Que el trato Que recibió Fue No fue De Que él Haya sido la víctima Sino pareciera Que él fue El que se la robó El Del que él Se robó El vehículo Entonces Quiero Ahí Mandar un mensaje A las autoridades De la Fiscalía General General Del Estado Que tomen Cartas En el asunto Y que verdaderamente Revisen Cheque Y que Ellos mismos Estén enterados De la situación Que se vive Allá en Acatzingo No es la primera vez Que me llega Este mensaje Tengo entendido Es más Yo incluso He estado Una o dos veces Dos veces Ahí personalmente Porque Si de verdad Deja mucho Que desear La atención Que se le brinda A las personas Que todavía De que son agredidas O son ofendidas A través de un robo De un asalto O de un hecho Delictivo O incluso De una pelea Este Entre particulares Para eso Son estas autoridades Para mediar Para dirimir Esas diferencias Por eso hay En este nuevo sistema De justicia El tema De mediación De conciliación En donde Ambas partes Pueden llegar A un común acuerdo Y evitar Que la carpeta De investigación Sea turnada Hacia el juez De control Y se tomen Medidas drásticas Como es la vinculación Al proceso Como es la privación De la libertad O sea Sujeción O deprivación De libertad Ya sea En el domiciliaria O bien En un centro De reinserción social Dependiendo La conducta Delictiva Que se cometió En ese hecho Donde Afectó Los intereses De un particular Por una persona Que hizo Un acto Fuera de la legalidad O fuera del marco legal Entonces Licenciada abogada Que está a cargo De allá De la agencia Del ministerio público Un poquito más De sensibilidad Creo que no lo está Haciendo Gratuitamente Depende también De un salario Que De venga Sí, muy cierto Todos nos cansamos Pero también Entendamos Que las personas Que por ejemplo Me llegó Un caso Y ese sí Me llamó Mucho la atención De que De unas personas Que trabajan En el campo Van Sobre todo Se están cometiendo Estos delitos Sobre la carretera Que va a Huizcolotla Y que en este caso No está Bueno, pues entonces Ni nos ocupemos Porque también Nuestra gente También También trabaja Para poder Estar bien Ojalá De verdad La Fiscalía General Del Estado Tome cartas En el asunto O alguien Aquí De lo que es La cabecera De distrito En este tema De la De la jurisdicción Que es De Tepeaca Que nos Corresponde Allá En Acaccingo También Estar en Algunos Hechos Aquí De Delitos Pues bueno Tome cartas En el asunto Y le ponga Un Hasta aquí Y sea Quien De nuevas Instrucciones Para que Cambie el servicio Que se está Brindando Allá En Acaccingo Y bueno Amigas y amigos De Acaccingo Y su gente Quiero decirles Que también Un tema Que es Muy importante Y sobre todo Ahorita Les comento Porque son temas Son días No difíciles Pero si son días De mucha conciencia De mucha De mucha nostalgia De mucha sensibilidad En donde Un tema muy importante Que ha llamado la atención Son los feminicidios En donde El tema De atentar Contra las mujeres Del tema De privarlos Privarlas De la vida O a veces De la libertad Creo que Bueno Hoy se ha levantado La voz Por parte De muchos Grupos De mujeres Que están reclamando Un trato digno Un trato De respeto Un trato En donde Los hombres Los varones Bueno No cometan Este tipo De delitos Y que el gobernador También ahí Ha sido muy enfático Que va con todo El peso de la ley Quien sea Quien sea Sea quien Resulta responsable Y que a final De cuenta Bueno Pues se tome Este caso Con mucha conciencia Ya van más De 90 personas Del sexo femenino Mujeres Que han perdido La vida A causa Tanto De hechos Delictivos Como también De secuestros O de acciones En donde Bueno También hay que decirlo Se ven involucradas En actos Que están fuera De la ley Pero Pensamos Que las mujeres Son indefensas Y creo que Nos equivocamos En ciertas Circunstancias De verdad Amigos y amigas Hay que cuidarnos Mucho Y que Como lo dije En un principio Bueno pues Tenemos Y debemos De poner Un granito De arena Y un granito De responsabilidad Para que esto No suceda Vamos a un último A un último corte comercial Y en unos momentos Regresamos Porque Les quiero comentar Que el próximo 24 Pues no tendremos Transmisión De este programa Caxingo y su gente Y vamos a platicar Un poquito Sobre el tema De la natividad De El niño Jesús Vamos y regresamos Estás escuchando A Caxingo y su gente Con Eliseo Sayas En un momento Regresamos Agencia de viajes Bien tú Tenemos para ti Paquetes vacacionales Venta de boletos De avión Viajes al extranjero Asesoría para tramitar Visa y pasaporte Además Contamos con excursiones De fines de semana Con salida desde A Caxingo y Tepeaca Visítanos En avenida 20 de noviembre Número 313 Colonia Centro A Caxingo Puebla Contáctanos por Whatsapp Al 249-212-0707 Síguenos en Facebook Y en Instagram Como Vientur Viajes Agencia de viajes Vientur Agencia de viajes Vientur Radiotepiaca.com Papelería e Internet Cyberland Es la mejor opción Con ofertas en mayoreo Copias e impresiones A bajo costo Copia a 30 centavos Impresión blanco y negro A 35 centavos A color Un peso Además Venta de artículos Como Memorias USB Micro SD Audífonos Manos libres Bocinas Mochilas Mouse Y cables HDMI Están ubicados En calle Reforma Número 113 Colonia Centro En Benito Juárez Los Reyes de Juárez De lunes a sábado De 8 de la mañana A 9 de la noche Y domingos De 9 a.m. A 8 p.m. Números de contacto 223-114-0254 Y 222-136-1442 También te ofrece Regalos y novedades Servicio a domicilio Papelería e Internet Cyberland Radiotepiaca.com Descubre los híbridos De Pioneer La semilla que te brinda Un alto potencial De rendimiento En el campo Con excelente vigor En emergencia Sanidad de tallos Y raíces Granos de maíz Cristalinos Y pesados Para que tengas El mejor éxito En tus cosechas De venta Con tu distribuidor Autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos De Huizcolotla Y dentro de la central En la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotepiaca.com Ahí estamos Esa automotriz Mecánica Diagnóstico Y experiencia A su servicio Visítanos En privada Cinco Poniente Número 5 Centro En Cuautinchan Puebla Contáctanos Al 224-108-6710 Te esperamos Radiotepiaca.com Sigue escuchando Acatzingo y su gente Con Eliseo Sayas Ya estamos de regreso Amigos y amigas de Acatzingo y su gente Nuevamente gracias por seguir esta transmisión Y quiero comentarles algo muy importante Que en esta navidad Ya dentro de siete días Este Bueno pues Estaremos celebrando Con muchas limitaciones De una manera diferente Y como se dice ahorita En todos los medios de comunicación Bueno va a ser una navidad atípica Una navidad donde Pues únicamente En algunos casos Estará la familia Integrada por papá, mamá, hijos Y que bueno La gran convivencia con nuestros familiares Pues ojalá Quede Para unos días Unos días más Y que ahorita Le demos prioridad A cuidar y a guardar nuestra salud Como hasta estos momentos Ha estado Lo vuelvo a repetir Esta navidad Para miles Miles, miles, miles De familia Va a ser diferente Porque Sorpresivamente Esta pandemia Que llegó a nuestro país Bueno Se llevó a muchas personas No es Por el hecho de decir Como comúnmente se dice Pues ya le tocaba No, creo que no es así El hecho de que se ya le tocaba Lo cambiamos Por usar el cubrebocas Por utilizar el gel Por tener Una sana distancia Por salir Lo más indispensable A la calle Y que se ya le tocaba Y que se ya le tocaba Que a veces suena Hasta sarcas Con un sarcasmo Que nos caracteriza A los mexicanos Pues lo cambiemos Porque cuidemos Nuestra salud Nuestros seres queridos Y a nuestras familias En este caso Pues bueno Tanto el 24 Como el 31 Pues van a ser Días jueves No va a haber Transmisión Por los días Que son festivos Y yo creo que Nos estaremos Viendo Hasta el próximo 7 de enero En donde Pues bueno Tendremos que llegar Ya con un año nuevo Ojalá En estos días Haya muchas sorpresas Ya no tristes Sino sorpresas Que nos llenen De felicidad Que nos llenen De gusto Que nos cambien Un poco la vida Para poder estar Ya por ejemplo Con el tema De la vacuna Con el tema De que Este Ya encontremos Encuentren El antídoto De vencer Esta pandemia Y que bueno Nos sigamos Manteniendo Unidos Todos los que No nos ha tocado Esa Esa suerte De perder Un ser querido De verdad Que es sorprendente Cuando pensamos Que un conocido Un familiar Está bien Y en menos De una semana A veces En días O en horas Nos enteramos Que ha perdido La vida De verdad Que este Esta navidad Amigos y amigas De Acatzingo Y de toda la región Que nos Que nos está Observando Se la pasen Se la pasen De maravilla Se la pasen Muy bien Se la pasen Con sus seres Queridos Con sus hijos Sus nietos Sus papás Y quienes no Los tenemos A nuestros padres Quienes ya no Tenemos a nuestros Abuelos Quienes también Han perdido A un hijo Han perdido A la esposa O han perdido Al esposo O al papá O a la mamá Pues en estos momentos De reflexión De reconciliación Con nosotros mismos Y de que Cambiemos Nuestras aptitudes Pues bueno También les ofrezcamos Una oración Para todos aquellos Que han partido Y que han dejado A lo mejor Un hueco Por la presencia física Pero que han dejado Un legado En nuestras vidas En las vidas De sus familias En las vidas De cada uno De ustedes Con esos recuerdos Gratos Con esos regaños Que lejos de ser Porque no nos quieren Son regaños Que son de reflexión Que nos sirven Para reflexionar Y para corregir Conductas Porque a veces Cuando se escucha A una gente Que ha sido privada De su libertad Porque cometió Un delito Porque le faltó El respeto A un ser querido De verdad Que ellos mismos Dicen Y ya en un momento Muy difícil O fuera de tiempo Dicen Como me hacía falta El regaño De mi papá O de mi mamá Como me hizo falta A lo mejor Que me Como antiguamente Se hacía Un buen cinturonazo Para corregirme Y no No seguir En el tema De la drogadicción En el tema Del alcoholismo O Hacer actos Que estén Fuera de la ley De verdad Que Que estas fechas Este 24 Y este 31 Sea Unos días Unas fechas De reflexión Y bueno Me voy a permitir Leer Leerles Esta reflexión Que Como les comentaba Son momentos De reflexión Con nosotros mismos Y Esta reflexión Se llama ¿Qué tal Si me perdono? Me he sentado A tomar un café Conmigo mismo Frente al espejo Y me descubrí Alzándome La ceja Como siempre Entonces me dije A mí mismo Ya estuvo bueno De ser tan duro Y que lo mejor Era Simplemente Perdonarme Me perdono Por dejarme En último lugar Infinidad de veces Me perdono Por hacerme pedazos Para completar A otros Me perdono Por no tener Tiempo para mí Me perdono Por no hacer caso Y tropezar Con el mismo Obstáculo Una y mil veces Me perdono Por poner mi salud Como un pendiente Y no como una prioridad Me perdono Por haber hablado De más Me perdono Por haber callado En algunas veces Me perdono Por confundir Resignación Con tolerancia Me perdono No gastar en mí Lo que sin reparo Gasto En alguien Más Más que Más que a veces No lo merece Me perdono Por mentirme Me perdono Por no verme Al espejo Más seguido Me perdono Por no Ser más amable Conmigo mismo Me perdono Por no tenerme Me perdono Por ser tan rudo Cuando se trata De mí Me perdono No encajar A veces En un molde Me perdono Por no permitirme Muchas cosas Me perdono Por no disfrutar De otras tantas Me perdono Por no valorar Los momentos Que valen la pena Y darme cuenta Muy tarde Me dije a mí mismo Debemos aprender A soltar A dejar ir Y sobre todo A perdonar Debemos hacer Frente común Contra el mundo Que está en nuestra contra Simplemente es el mundo Y la gente Es gente Con lo bueno Y con lo malo A veces Solo estamos parados En caminos equivocados Con alguien Que viene a todo pulmón Y no nos arrasa Y nos arrasa Sin miramientos No hay explicaciones Ni justificaciones Y es así Y así sucede ¿Sabes? Le dije A mi niño A mi niño interior Necesito tu apapacho Necesito tu abrazo Necesito tu complicidad He aquí el trato Menos reproches Y más amor Menos revivir el momento Y más perdón Y si me perdono Ampliamente Y de verdad Sin echarme en cara Después mis errores Sin pensar en un problema Toda la noche Sin sentir Una punzada Con un recuerdo corrupto Cruzándonos la mente Y si perdono Y si perdono mis errores Y mi pasado Si me perdono Me acepto Me acomodo Las piezas Y me reseteo La memoria Y el corazón Para poder perdonarme Si me perdono Para empezar A vivir nuevamente Esta reflexión Espero les guste Y que también En este año 2021 Pasen Un excelente Un excelente día En compañía De todos sus seres queridos Y que de verdad Este año 2021 Tenga Y traiga Nuevas Buenas Para todos Los seres humanos De este planeta De nuestro México Tan querido De nuestra puebla Tan trabajadora Y de nuestro municipio Acaxingo Que tiene que llegar Y ver Cómo vamos a salir adelante Porque Acaxingo Nos necesita Y necesita De toda la unidad De todos nosotros Para verlo Un Acaxingo Próspero Un Acaxingo Lleno de trabajo Un Acaxingo Reactivado En cuestión De su economía Un Acaxingo En donde los jóvenes Los niños Puedan volver A disfrutar Esas áreas Donde van con sus padres A disfrutar Su compañía Y Sobre todo Un Acaxingo Que hoy veo Con hombres y mujeres Que buscamos Todos los días Tener una oportunidad Para salir adelante Para sacar adelante A nuestros hijos Para salir Y ayudar también A nuestro prójimo Muchas gracias Que tengan Una feliz navidad En compañía De todos sus seres queridos El mejor De los éxitos En todas sus actividades Y que este año 2021 Sea lleno De mucha felicidad De nuevas cosas Y que pronto Lleguemos Casi al final Para ver esa luz Al final del túnel Para que sea Volvamos a gozar La libertad El amor Y disfrutar A nuestros seres queridos Que los tenemos En estos momentos Muchas gracias Que Dios los bendiga Y la mejor vibra Para todos ustedes Nos vemos El próximo 7 de enero Hasta luego Hasta aquí Acatzinco Y su gente Política Comentarios Entrevistas Y lo más importante Su opinión Con la información Más sobresaliente Del municipio de Acatzinco Edición Salles Te espera En la próxima edición Acatzinco Y su gente Hasta entonces Acatzinco 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 Acatzinco